Muy buenos días, damas y caballeros, sacerdotes, consagradas, familiares y miembros de la prensa que nos honran con su presencia. En nombre de la Comisión Nacional de Familia de la Conferencia del Episcopado Dominicano, les damos la más cordial bienvenida a esta rueda de prensa, donde se presentará el manifiesto sobre la situación de las familias dominicanas, y también se compartirán detalles del décimo primera, décima primera edición de la tradicional caminata Un Paso por mi Familia. De manera especial, saludamos a quienes integran nuestra mesa de honor, presidida por Monseñor Tomás Alejo Concepción, obispo de la diócesis de San Juan de la Maguana, como acabamos de decir, presidente de la Comisión Nacional de Familia. Saludamos también al reverendo padre Rubén Adolfo Leiby, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Familia. En la mesa de honor, también los señores Sandra y Johnny Martínez, matrimonio asesor de la Comisión Nacional de Familia. Detrás, adornando esta mesa de honor, saludamos a los sacerdotes, familias que nos acompañan de las diferentes diócesis del país. De igual manera, saludamos a todos aquellos que nos siguen a través de las diversas plataformas de comunicación y que se unen para poder llegar a todas las familias dominicanas las informaciones tan necesarias e importantes que hoy a través de esta rueda de prensa estaremos compartiendo. Como cristianos, nosotros todo lo que hacemos estamos llamados a colocarlo en manos de nuestro Creador. Por lo tanto, de inmediato cedo el espacio a Monseñor Tomás Alejo Concepción, obispo de San Juan de la Maguana y presidente de la Comisión, quien además de realizar la oración tendrá algunas palabras de acogida. Escuchemos. A Monseñor, daremos este micrófono. Un momentito, por favor. Sí, buenos días a todos. Estamos aquí para dar a conocer en esta rueda de prensa el anuncio de la iglesia para el mes de la familia. La iglesia que anuncia a toda la población en República Dominicana sobre la importancia de la familia y por eso estamos invitándole aquí a esta rueda de prensa. Vamos a comenzar haciendo la oración de inicio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh San José, hombre santo, justo y piadoso, en ti se expresa la entrega, la responsabilidad. Tú que al aceptar a María diste al mundo una muestra de la paternidad responsable. Ponemos en tu presencia todas las familias de nuestras comunidades para que con tu amor, trabajo, obediencia y honestidad nos guíes y sirvas de ejemplo y modelo de santidad. Sé el intercesor ante Dios por esta humanidad para que podamos ser defensores de la vida y animados por el amor cumplamos nuestro compromiso de ser familias modelo de unidad. Te pedimos que nos ayudes a ser testigos fieles del Evangelio al servicio de las familias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchísimas gracias, Monseñor Tomás Alejo Concepción, quien ha puesto en manos de Dios este acto. A continuación, invitamos a los señores Sandra y Johnny Martínez, matrimonio asesor de esta Comisión Nacional de Familia, compartir un extracto que haremos público a través de este documento al cual llamamos manifiesto y también compartir algunos detalles a propósito de las actividades que se llevarán a cabo por este mes de la familia. Sandra y Johnny. Bien, gracias amigos de la prensa que nos acompañan en este día. La Comisión Nacional de Familia de la Conferencia del Episcopado Dominicano, presidida por Monseñor Tomás Alejo, obispo de San Juan de la Maguana, reiteramos al Estado que las familias deben ser las protagonistas políticas públicas. Las familias deben ser las protagonistas de las políticas públicas. Manifestamos el rechazo a imponer algún tipo de agenda que atente contra la vida de la persona, así como cualquier tipo de ideología que desnaturalice y desarraigue nuestra propia identidad familiar. Por lo que exhortamos a aprobar el Código Procesal Penal sin las causantes eximentes en cuanto al tema del aborto. También nos unimos al dolor que viven tantos hogares rotos por la falta de responsabilidad de las cabezas de familia que no han sabido asumir su rol de esposos y padres que son indiferentes y con su indiferencia y mal ejemplo empujan a sus hijos al libertinaje, a vivir una vida sin sentido ni propósito, hasta caer en el mundo de la violencia, la delincuencia, la criminalidad, los vicios del alcohol y la drogadicción. De igual manera, expresamos nuestra solidaridad a las familias que sufren los enfrentamientos bélicos en Europa, en este caso Rusia y Ucrania, en Asia, Israel y Palestina, y de otros pueblos con conflictos internos en África y en América, en especial nuestros hermanos haitianos, pidiendo a Dios que cesen las hostilidades y reine la paz. Exhortamos al Estado que se reconozca y garantice la protección de la vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural, que se orienten las políticas públicas a la asistencia y promoción en términos de alimentación, salud, educación y seguridad ciudadana, a familias que viven en situación de extrema pobreza. Asimismo, proponemos la creación de una red de centros de asistencia familiar para las familias con dificultades de convivencia, centros especializados en terapias para niños huérfanos por efecto de la violencia intrafamiliar. Un servicio integral en la evaluación, diagnóstico y proceso terapéutico para las familias que tienen miembros con discapacidad física y trastornos mentales, así como el desarrollo de planes de vivienda bajo costo para las familias necesitadas. Recordamos que la Comisión Nacional de Familia es un organismo de la Conferencia del Episcopado Dominicano responsable de impulsar de manera coordinada la acción de la pastoral familiar en todas las diócesis del país. Su estructura la conforma un obispo que la preside, un secretario ejecutivo, un matrimonio asesor, un matrimonio secretario y las comisiones diocesanas de pastoral familiar acompañadas además de los movimientos nacionales con carisma familiar. Reiteramos nuestro compromiso de estar vigilantes para que en la República Dominicana se acoja, se valore y se defienda la vida, la familia y el matrimonio en todas sus etapas y circunstancias. Enarbolando y respetando el escudo de nuestra bandera nacional que en su centro contiene la Biblia y las palabras sacrosantas de Dios, patria y libertad, pedimos al Dios de la gloria que bendiga y santifique a cada familia dominicana y del mundo. caminemos familia, sigamos caminando con fe, con alegría y con esperanza por un futuro mejor. ¡Que viva la familia dominicana! ¡Que viva! Muchas gracias. Agradecemos a los señores Sandra y Johnny Martínez, matrimonio asesor de la Comisión Nacional de Familia de esta conferencia del Episcopado Dominicano, quienes acaban de compartir un resumen sobre el manifiesto dedicado a dar a conocer, a exhortar y denunciar las situaciones de la familia en la República Dominicana. A propósito, la Comisión Nacional tiene incidencia en todas las diócesis del país, impulsando y coordinando actividades en conjunto. Este mes de noviembre es un mes dedicado a la familia y son muchas las actividades que se estarán desarrollando. Por eso, invitamos al padre Levy Rubén, que es el secretario ejecutivo de esta comisión, compartir detalles sobre las actividades y en este mes especialmente un paso por mi familia. Bien, para nosotros, la Comisión y todas las comisiones diosesanas que unidos en el afán de trabajar por el matrimonio de la familia no es novedad de seguir luchando y forjando los valores en la familia. Este mes de la familia, en cada diócesis, se va viviendo y se va leyendo el manifiesto de la familia en cada parroquia. Y también vamos a estar viviendo temas principales que ayudarán a iluminar la realidad de la familia. Hemos propuesto cuatro temas principales para que en cada parroquia se pueda vivir. Por ejemplo, la familia a la luz de la palabra, la realidad y los desafíos de la familia, la mirada puesta en Jesús como vocación de la familia, el amor en el matrimonio. Todo esto va a ayudar a enfocar a la familia, a resaltar la unidad. Y terminaremos el mes de la familia con lo ya conocido, el paso por mi familia, que este año será el número 11. Ya tenemos 11 años caminando, dando el paso, fortaleciendo los valores de la familia. En cada diócesis del país se va a vivir en distintos horarios, pero el mismo día, día de Cristo Rey del Universo, el paso por mi familia se realiza, fortaleciendo los lazos de la unidad y la familia. Por eso, los exhortamos que ustedes también se sumen a esta convocatoria, a este tiempo, en donde la familia va a trabajar y unirse cada vez más para así poder ser un verdadero eco a la voz de Dios, a la voz de la nación, a la voz del pueblo que quiere clamar que la familia, creada por Dios, debe seguir adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Padre Rubén. Subrayando el domingo 26 de noviembre, todos estamos convocados a dar un paso por mi familia. Este es el momento para que nuestros colegas, amigos de la prensa, de los diferentes medios de comunicación, si tienen alguna pregunta, pues realizarla, que con mucho gusto estaremos respondiendo. Periódico hoy. Gracias, Michelle. En la producción, Alejo, ¿Cómo se define si en este momento la familia no se caerá? ¿Y si usted cree que los males sociales que están en este momento en el país se deben a parte de la política dirigida desde el Estado hacia la condenación de la familia norteamericana? Sí, tenemos situaciones muy difíciles porque como ustedes son medios de la prensa, oyen las noticias, recogen los acontecimientos que se dan en la sociedad y creemos que eso es fruto de un mal manejo de formación de familia. Aunque sí tenemos muchas familias muy sólidas que trabajan, se esfuerzan cada día, tanto en la parte humana, en la parte espiritual y en la parte económica para sostener y formar familias. más sin embargo tenemos un conglomerado muy extenso de la sociedad que no está a ese nivel de formar familias y ahí tenemos la consecuencia. El gobierno, es importante que el Estado dominicano con el gobierno pues dediquen recursos para formar familia, la solidez de la familia porque el Estado dejaría de ser Estado si no tiene familias organizadas. Entonces, para que un país se desarrolle, el país tenga identidad propia y también tenga una buena economía, se necesita tener familias bien formadas. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, invitamos a acercarse acá para realizarle así y la audiencia pueda ser recogida por los niños. Gracias. Guillermo, Rafael Rodríguez, la voz de María desde la Vega para el Mundo. La pregunta a nuestra mesa principal aquí. Debido a que constantemente o es una constante algunos organismos internacionales sobre todo, algunas entidades que promueven el aborto y la ideología de género, ¿se tiene algún mecanismo para seguir replicando nuestras diócesis más allá del mes de noviembre, el mes de la familia, pues esta lucha a favor de la vida desde la concepción hasta la muerte y lo que tiene que ver con ese afán de seguir imponiendo de una manera u otra la ideología de género y el aborto? bien, dando respuesta a esa pregunta le diremos que el trabajo de esta comisión a nivel de todas las diócesis es llevando a que nuestras familias realmente podamos mantener esa defensa de la vida mostrando la belleza de lo que es el matrimonio entre un hombre y una mujer y la belleza de lo que es ser familia no estamos ajenos a todas esas incidencias que pesan sobre muchos de nuestros países y en especial sobre el nuestro pero llevando a que nuestras familias reconozcan el valor de ser familia y que estemos atentos por eso cada vez que tenemos alguna manifestación pública recalcamos que estamos dispuestos a defender la familia en toda su dimensión que estamos dispuestos a defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural entonces eso es un mandato divino es un mandato de Dios y es un mandato para todos nosotros los cristianos bien si la iglesia tiene una estructura que durante todo el año está trabajando a nivel de parroquias y comunidades y diócesis y entonces esa estructura le da sostenimiento y le da seguimiento a todas las agendas contrarias a los principios humanos de la creación de Dios en nosotros para preservarlos la iglesia siempre está atenta y abierta a las agendas que se quieren presentar tanto en defensa como también en contra da mucha da mucha pena que eso del aborto los gobiernos promuevan eso es una cosa astró de que un niño dependa de las leyes humanas para nacer si ese no puede nacer vamos a matarlo entonces el gobierno o los estados se contradicen en sí mismo pero la iglesia tiene también el poder de Dios en su mano tiene también normas y grupos y estructuras humanas que la pone al servicio de la sociedad para defender los valores y los principios humanos de la misma sociedad muchísimas gracias monseñor haciendo con muchísimo gusto un momentito por favor solo hace un resumen y sobre allá lo que ha dicho la mesa la iglesia a nivel nacional tiene un trabajo todos los días de hecho esta representación que está acá es muestra de que no solo es en noviembre el mes de la familia se toma ese día para intensificar pero todos los días a nivel de las parroquias capillas comunidades diócesis hay un trabajo a través de las diferentes pastorales de familia que hay los diferentes movimientos apostólicos que tiene la iglesia trabajando a favor de la familia entonces en resumida cuenta respondiendo su pregunta todos los días la iglesia está trabajando a través de la familia en favor de la familia por favor si es un elemento un elemento bueno la seguridad ciudadana es un elemento bueno y lo hable y aplaudimos al señor presidente de la república más bien de este programa debe de ir acompañado por las familias porque las familias son las que educan a los ciudadanos los ciudadanos no nos educamos en la escuela la escuela enseña ciencia y la familia es la que forma al ciudadano igual también que en la iglesia felicitamos al presidente pero que ese mismo apoyo por la seguridad ciudadana comience precisamente desde y con las familias ¿alguna otra pregunta? ¿sí? ¿sí? ¿nos dice por favor su nombre y el medio? Don Carlos Paulino carácter 16 y carácter y carácter y carácter para que lo veamos y carácter y carácter y carácter y carácter y carácter y carácter para dar a conocer detalles sobre el manifiesto que desde hoy hacemos público desde la Comisión Nacional de Familia de la Conferencia del Episcopado Dominicano donde se le exhorta al Estado Dominicano crear y o fortalecer las políticas públicas en favor de la familia dominicana también estamos dando a conocer algunos detalles sobre las actividades que se realizan en este mes específicamente aunque todo el año se está trabajando la iglesia trabaja a favor de la familia en este mes se intensifica ese trabajo con muchas actividades las diferentes diócesis del país especialmente la tradicional o el tradicional evento un paso por mi familia que se llevará a cabo el domingo 26 de este mes de noviembre en cada una de las diócesis del país y será presidida por cada obispo en el sentido que se puede fortalecer en el gobierno del conjunto dentro de los trabajadores en el activo para la sociedad dominicana un señor bien una pregunta en la cual podremos estar respondiéndote desde la visión del accionar de la iglesia la iglesia trabaja a favor del matrimonio y la familia porque realmente la familia es creada por Dios y todo lo creado por Dios tiene un fin y un objetivo Dios crea al hombre para que el hombre pueda llegar a Dios entonces cuando nosotros tenemos esa visión y ese objetivo nosotros como pastoral tenemos que trabajar todo aquello en la cual al hombre busca corromperlo y alejarlo del camino de Dios la familia es una vocación el matrimonio es una vocación una vocación de santidad y todo aquello que va a corromper la vocación de la santidad y no lo lleve a su plenitud nosotros tenemos que trabajar para iluminar acompañar y fortalecer los valores que lleve hacia esa realidad y si desde el gobierno nos apoyan bienvenido sabemos que la iglesia tiene que seguir y sembrando y trabajando para lograr el objetivo de Dios que un día su reino sea una plenitud y sea una realidad de tantas familias en la cual nosotros estamos evangelizando y concientizando del valor del reino lo demás nosotros sabemos que muchas veces buscan confundir alejar y dividir por lo tanto nuestro esfuerzo de trabajo de la evangelización es fortalecer lo que la iglesia quiere sembrar en nombre de Dios vuelve y repite porque me ha hecho dos cosas a la vez bueno dicho sea de paso como lo hemos dicho el estado lo forman las familias cuando hay una sociedad desorganizada es porque no tenemos familias organizadas entonces fíjate tú la medida que se toman de protección a la seguridad del país o a la seguridad ciudadana es para proteger las familias dominicanas entonces veo yo bien la actuación del señor presidente de la república porque él tiene conocimiento de cosas que la ciudadanía no la tiene en cuanto a la protección de la frontera hay mucha gente que se pone a hablar pero hay secretos de estado que el gobierno no lo puede divulgar entonces tiene que actuar y cuando él insiste mucho sobre la seguridad nacional es porque debe de saber algo como presidente que debe de prevenirlo a tiempo entonces el estado debe de preocuparse tanto por la familia como lo hace la iglesia porque en realidad la que forma la sociedad que gobierna el gobierno o el estado es las familias entonces tiene que tener una preocupación igual también que invito a los medios de comunicación que en este mes ustedes también con sus periódicos insistan en artículos todos los días acerca de la familia porque todos tenemos que colaborar con eso y si todos los días hablan algo de la belleza y la hermosura de la creación natural aunque los que no sean cristianos la familia es una belleza natural no es porque somos iglesia es una creación natural bella y hermosa entonces los periódicos los medios de comunicación también tienen que esforzarse para dar buenas noticias a la población comenzando por las familias por favor fíjate el estado tiene todos los medios para fortalecer la familia ponte tú una buena educación una buena educación que forme ciudadano como el estado así lo quiere y en segundo lugar las políticas públicas que quiten la pobreza en que vive tanta familia que es una situación muy difícil porque vemos el crecimiento el crecimiento pero los barrios siguen mal los campos siguen sin carreteras sin agua potable muchos muchos campos y comunidades y barrios que pueden ser ciudades aquí en Santo Domingo entonces el estado en la política pública o el gobierno debiera tener prioridad la educación para formar buenos ciudadanos buenas escuelas y buenas universidades y segundo la economía para que la gente salga de esa pobreza es decir lo que al gobierno le toca los servicios sociales los servicios públicos sociales que están carentes vemos en la noticia y eso fomenta a toda esa gente en esos barrios todos juntos no hay una planificación de casas de barrios de organización ni de nada entonces imagínate un niño que se cría así cómo se va con qué mentalidad va a crecer Monseñor si usted quisiera resaltar Osandra Olloni en el documento específicamente si pudieran retomar el párrafo donde especifican para responder de manera específica a nuestro estimado colega sobre algunas exhortaciones de políticas públicas la red ustedes están exhortando la equidad de la vida etcétera compartíamos y exhortábamos al Estado para que se reconozca y garantice la protección de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural eso tiene que formar parte de una política pública de hecho la constitución de la república favorece la vida desde la concepción hasta la muerte sólo que hay algunos intereses ocultos que quieren desvirtuar este enunciado de nuestra constitución y esas políticas públicas además de las que mencionaba Monseñor Tomás Alejo van también dirigidas a la alimentación la salud y sobre todo orientando esas políticas públicas hacia las familias que viven en condiciones de extrema pobreza dirigida hacia los más pobres hacia los más vulnerables hacia los que menos tienen los que menos pueden ahí tiene que centrar el Estado su atención porque de esa manera entonces vamos a disponer tanto como lo ha reiterado Monseñor Tomás Alejo de ciudadanos buenos buenos ciudadanos que van a conformar una buena sociedad sin buenos ciudadanos y una buena estructura familiar sólida por más esfuerzo que hagamos el Estado no va a disponer o tendrá que hacer mayores esfuerzos para poder conseguir la seguridad en la familia dominicana así mismo también exhortar al Estado dominicano a que utilice esta estructura que tiene nuestra Iglesia Católica que es la Comisión Nacional de Familia donde estamos en todo el país y estamos muy organizados como decía Michel en una de sus intervenciones nosotros somos 11 diócesis donde funciona una estructura adecuada que caminemos de la mano que fomentemos esa red de centro de asistencia familiar que necesitamos que nuestras familias sean escuchadas y que bueno disponer ya de una estructura que ya tenemos como Iglesia eso es caminar caminar juntos lo que en estos momentos llamamos un camino sinodal que unamos esfuerzos para que nuestras familias realmente sean fortalecidas y sean asistidas una de las informaciones estimado periodista que el documento puntualiza y es la atención para erradicar los vicios en nuestros jóvenes ustedes son testigos de las últimas informaciones que se han estado divulgando sobre escándalos situaciones donde se ven de manifiesto la drogadicción el alcohol el afán del dinero y el afán de la fama a través de escándalos entonces este documento también hace un llamado a las familias para que eduquen a sus hijos en principios y valores y al estado para que preste la atención necesaria para que la drogadicción el narcotráfico el microtráfico y todos los vicios que pueden y que están alejando a nuestros jóvenes de los valores pues que creen las políticas necesarias para fortalecer valores y contrarrestar los antivalores ¿alguna otra pregunta? bueno pues en este sentido agradecemos a nuestros colegas y amigos periodistas por sus intervenciones y para finalizar invito nuevamente a Monseñor Tomás Alejo presidente de la Comisión Nacional de Familia de esta conferencia del Episcopado Dominicano para que nos comparta las palabras finales y la bendición bien agradecer inmensamente a todos los periodistas los medios de comunicación que nos asisten en este momento a la Comisión Nacional de Familia que ha venido aquí a esta rueda de prensa para dar la mejor noticia al país sobre el mes de la familia la familia que es una belleza la familia que lo es todo para una sociedad desde su creación pidiéndole al Señor que nos bendiga nos dé su gracia infunda cada día más el amor a los padres que le dé la paciencia que le dé sabiduría e inteligencia que le dé salud a los que están enfermos y a los que no tienen recursos que se lo proporcione para que para que obtengan lo que necesitan para vivir y educar a su familia te damos gracias Padre de amor y de misericordia por el amor que tú nos tienes y yo los bendigo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén y el Espíritu Santo